El mundo fue y será una porquería El mundo fue y será una porquería Generoso estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazados Ni escalafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto Que hará duro un polizón Pero que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Meclao con esta vis Esquiva Don Bosco y La Niñón Don Chicho y Napoleón Carnera y San Martín Igual que él La vidriera y respetuosa de los campanaches Se ha mezclado una vida Y herida por un sable sin remache Ves llorar la Biblia Contra un calefón Siglo XX Siglo XX Cambalache Problemático y febril Y que no llora, no mama Y el que no afana es un gil Dale no más Dale que va Que allá en el horno Nos vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrado Es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata Que el que cura O está fuera de la ley